Salías del templo Un día chorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo Un día chorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso Guipir Llevaba chorona Que la Virgen te creí Hermoso Guipir Llevaba chorona Que la Virgen te creí Ay, de mi chorona Llorona, chorona De un campo lirio Ay, de mi chorona De un campo lirio El que no sabe de amor Llorona no sabe Lo que es martirio El que no sabe de amor Llorona no sabe Lo que es martirio No sé lo que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Yo no sé lo que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay, de mi chorona Llorona Llévame al río Ay, de mi chorona Llévame al río Tápame con tu reboso Llorona Porque me muerdo frío Tápame con tu reboso Llorona Porque me muerdo frío Dos besos llevo en el alma Llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma Llorona Que no se apartan de mí Es el último de mi madre Llorona Y el primero que yo a ti te di Es el último de mi madre Llorona Y el primero que te di Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video